Perreo. Perreo. kerreo. ¿ Türk H Barba Re purchasing on mañaż boxing on mañaż DJ Beckman es lo que quiero. fuero fuero En esta pista de perreo ya. Perreo ya. Perreo yo, perreo yo, perreo yo, perreo yo, perreo yo, perreo yo En esta pista de perreo yo si voy a enamorarte Tadita de perreo, tadita de perreo, tadita de perreo Saco mi martillo yo, sencilla, te quito el panty y tú a mí El calzón sí yo, co, 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 hago todo lo que quiero yo Tadijkos, te rastreo yo, tri, 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 tri... Tadijkos, ¡cúchalo bien! Tadijkos, empecé la clase chiquita de chiquita de Arturo Listadillas de perreo Alumnos, empezó la clase L القendo con la pista lenta Llegiendo con la pista lenta Lleguendo con la pista lenta Lleguendo con la pista lenta DJ Beckman DJ Beckman DJ Pasa